El órgano interventor lo hace con respecto a sus órganos gestores, podría ser residenciado en órganos de la Diputación o haría soluciones de ese tipo. Hay una segunda cuestión, y que me parece que es importante, que es el hecho de que tenemos que hacer la inercia histórica que nuestras funciones han tenido en las corporaciones locales. Es decir, es muy habitual que el interventor sea el género de los servicios económicos, el responsable de la gestión presupuestaria, incluso que se metan cuestiones y duras de gestión. También es verdad, y yo quiero mencionarlo luego cuando hablemos de la formación de los interventores que nos han educado, por lo menos los que ya peinamos ciertas canas en esta profesión, nos han educado para esto que es ser directivos públicos. O sea que yo nunca he pasado por la fiebre del directivo público, pero que ahora soy un absoluto convencido de que no somos, somos muchas cosas, pero desde luego no directivos públicos y que nuestra función tiene que estar al margen de la gestión y además llevarlo a baja tabla en ese sentido. Yo creo que adherencias como gestión presupuestaria, presencia en consejos de administración, etcétera, deberíamos tratar de eliminarlas de nuestras funciones de una manera radical. También es interesante comentar aquí el artículo 6.3 del Real Decreto 128-2018 de nuestro reglamento de régimen político que permite a las corporaciones locales atribuirnos funciones, pero siempre que sean compatibles con nuestro puesto. Yo entiendo que cualquier otra función que no sea las reservadas, y ahora hablaremos de la contabilidad, no son compatibles con nuestro puesto. Y en último lugar, pues me parece que un flanco que tenemos abierto importante aquí es el tema de la contabilidad. La definición de la contabilidad que se ha resuelto en las grandes ciudades con la creación de órganos específicos y que yo creo que sería muy interesante que se fuera segregando la contabilidad de la función de control interno en el futuro. Una segunda cuestión en relación con la independencia que me interesa comentar en esta intervención inicial es el tema de la falta de coherencia. Esta mañana María José Monzón lo mencionaba y creo que es un aspecto que también deberíamos considerar como un evento que afecta a nuestra independencia. Es la falta de una norma o de una línea de conducta única por parte de todos los interventores. Este famoso tema que todos habremos sufrido de por qué el alcalde que te espeta por qué a mí no me dejas hacer esto sin el pueblo al lado o sí que me dejan o sí que le dejan al alcalde correspondiente. Esto creo que es un factor importantísimo a la hora de que menoscaba nuestra independencia porque se percibe la función interventora, la función de control interno, el desarrollo de control interno como una actuación puramente subjetiva del órgano controlador. En este sentido yo mi propuesta que creo que sería la adecuada porque realmente la regulación no llega tan lejos sería la de la autorregulación. Es decir, que los propios interventores de forma consensuada y a través de dos lados de posición puramente profesional pudiéramos establecer estándares que de alguna manera pudieran unificar o homogenizar al menos el ejercicio de nuestra función en todos los entes locales. Y de momento estas son mis dos reflexiones iniciales. Buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí con todos nosotros. Y bueno, le voy a aportar creo que poquita cosa. Realmente voy a aportar la experiencia mía, tanto personal como la de muchos compañeros que creo que se encuentran en situaciones bastante similares a todos nosotros. Ya mi compañero ha aportado una serie de acuerdos y parámetros que son fundamentales en el ejercicio de la independencia de quien ejerce el control interno. Y yo quiero hacer hincapié en el hecho de que realmente el interventor en el sector público global requiere de una serie de habilidades un tanto complejas y por regla general está sometida a bastantes presiones y conflictos de forma que muchas veces se ven presionados por quienes tienen que tomar las decisiones de interés político. El problema, tanto este problema ha solventado la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas dotándoles de una autonomía funcional respecto a los entes que toman, los entes gestores, de forma que tienen una estructura bastante jerarquizada, así la Intervención General de la Administración del Estado al frente de la misma hasta el interventor y todos aquellos funcionales que ejecuten sus funciones realmente las realizan con una razonable autonomía con respecto a todos aquellos entes que tienen que controlar o fiscalizar. Sin embargo, en el ámbito de la Administración local, sobre todo en los pequeños y medianos municipios, la realidad es bien distinta. El pequeño tamaño de los mismos impide la asistencia a una estructura orgánica suficientemente jerarquizada para que realmente nosotros tomemos decisiones con independencia o al menos no condicionadas por los órganos de decisión política. Es indudable que tenemos una conexión directa, si no directa, muy cercana con todos nuestros alcaldes y todos nuestros concejales, sobre todo los interventores de los pequeños y medianos municipios. Esto nos ayuda a que muchas veces las tomas de decisiones, esta cercanía, no están lo suficientemente medidas y decididas de forma que exista una autonomía real a la hora de tomar este tipo de decisiones. Por lo tanto, entiendo que esta cercanía entre el órgano que es controlado y el interventor o quien tiene realmente que llevar a cabo la función fiscalizadora es uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad. Ante esta situación, yo creo que el legislador lo que ha pretendido es reforzar las garantías de quienes ejercemos la función interventora. Y el problema es que vale, nosotros tenemos una serie de garantías otorgadas por la normativa, pero el resto de los funcionarios que forman parte de la estructura administrativa de cada municipio realmente no tienen esas mismas garantías. De forma que en muchas ocasiones a estos funcionarios les es complicado informar en contra del criterio que determine el órgano político y evidentemente les es muy complicado ayudar al interventor en el ejercicio de todas sus funciones. Un principio fundamental, lógicamente, para el ejercicio de un control con real autonomía es tener la independencia económica. ¿Qué sucede? Que en el ámbito de la administración local todos sabemos que nuestro régimen retributivo viene condicionado por la propia corporación local. Así, en la mayor parte de las retribuciones, en los complementos específicos son fijadas a través de las relaciones de puestos de trabajo, decididas además en mesas negociadoras, por la autorización de sindicatos, etcétera, una serie de parámetros que evidentemente yo creo que no valoran suficientemente nuestro concepto, nuestra responsabilidad y el ejercicio de las tareas que habitualmente realizamos y aparte de muchos casos que las retribuciones de muchos compañeros vienen fijadas fundamentalmente a través de conceptos como son la productividad, que son decisiones individuales de quien tiene la competencia que es el presidente de la corporación. Más importante para mí, por lo menos, que esto es el tema de tener autonomía, para tener la autonomía es disponer realmente de recursos humanos y de recursos materiales para ofrecer la función intelectual, porque de poco nos vale tener una serie de parámetros de principios regulados por la normativa si la realidad en la que nos encontramos es que el propio presidente de la corporación o quienes tengan que tomar decisiones en el ámbito local van a ser los que nos van a condicionar qué medios vamos a disponer y con qué personal vamos a poder ejercitar esa función. Ya sin evidentemente poner de manifiesto que inclusive los presidentes de las corporaciones locales tienen la capacidad para ejercitar, para imponernos sanciones de índole disciplinario que, gracias a Dios, las que son muy graves están en manos de las comunidades autónomas y de la administración del Estado. No quería dejar de hablar también de un auténtico problema que creo yo que afecta a los municipios ya de mediano tamaño y de gran tamaño, que es el sistema de provisión a través de la libre designación. Yo creo que realmente el hecho de que los puestos se provisionen a través de la libre designación condicionan el ejercicio de nuestras competencias con autonomía e independencia, porque no resulta lógico que la autoridad competente para nombrar y cesar al interventor sea presidente de la corporación, es decir, el órgano al que tenemos que controlar. Si bien el Real Decreto 128 de 2018, que ha establecido el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con la Administración de Carácter Nacional, ha intentado establecer una serie de garantías en relación a este sistema de provisión, es cierto que yo personalmente quiero hacer una crítica y es que se amplía el elenco de municipios que pueden optar por este sistema de provisión. Así, existe la posibilidad de establecer el sistema en los municipios con una población de derechos igual o superior a 75.000 habitantes, mientras que el límite anteriormente estaba fijado en 100.000 habitantes y un complemento 30 de destino. A pesar de esto, la normativa sí que ha intentado establecer mayores garantías en este sistema de provisión de libre designación, de forma que para, en el supuesto de quienes están las funciones de intervención, pues establece la necesidad de que sea autorizado este sistema por el órgano competente de la Administración General del Estado en materia de haciendas locales. Esta resolución, la autorización se va a otorgar previamente a la resolución correspondiente y además se exige que en el expediente se deberá acreditar las concurrencias de aquellas circunstancias excepcionales que motivan este sistema de provisión, tanto en relación con el contenido del puesto de trabajo correspondiente como el carácter directivo del mismo. Si bien, como el puesto de manifiesto, tenemos una mayor garantía y es que el Ministerio de Economía y Hacienda es el órgano habilitado para otorgar este sistema de provisión a los municipios que lo soliciten, desde mi punto de vista, la acreditación de las concurrencias de las circunstancias excepcionales resulta imprecisa, indeterminada y susceptible de la acreditación bajo criterios argumentales de lo más diverso. En cuanto al cese, también se nos establecen una serie de garantías, como es que se nos otorga un mismo grupo de titulación, uno inferior en más de dos niveles a la del puesto por el cual fue designado y se nos garantiza un complemento específico que sea del puesto normalizado entre los puestos reservados de los funcionarios de la escala de funcionarios y la administración local. Mi pregunta es la siguiente, y no sé si vosotros sabréis responderla o no, yo creo que es muy impreciso el tema, que se entiende por complemento específico como normalizado, cuando sabemos que los complementos específicos de todos nosotros son sustancialmente diferentes y variables. Por último, quería hacer mención al tema de, bueno, también se me ha olvidado comentar que otra garantía que establece la normativa es la precisa o necesario informe del Ministerio de Economía y Hacienda para accesar al funcionario, pero este informe, aunque sea persistido, no es vinculante y el propio legislador establece la necesidad de motivar la resolución correspondiente en el supuesto de que se excesa al funcionario, motivación que entiendo yo desde mi punto de vista que el legislador ha tenido que regular de forma expresa ante la cantidad de supuestos de remoción de puestos de libre designación con otro criterio que no haya sido un criterio político de conveniencia, es decir, sin realmente motivar el porqué del mal ejercicio o prácticas laborales del funcionario correspondiente. Por último, en relación al tema de otros de los principios fundamentales que ya ha comentado mi compañero, es el tema de la necesaria segregación de funciones. Es fundamental que quien ejerza el control, evidentemente, sus funciones sean totalmente distintas a las funciones que realizan otros departamentos o el propio ente gestor. Así, pero la realidad del tema es que la mayor parte de los municipios que existen en España son de pequeño tamaño. Estos municipios tienen una estructura pequeña, con escasez de recursos humanos. Al mismo tiempo, tenemos que asumir muchísimas competencias, de forma que la mayor parte de nosotros somos funcionarios polivalentes. Creo que asumimos muchas funciones que no nos corresponden. Y ya ni contar los supuestos de los secretarios e interventores que están solo ejerciendo sus funciones y que ellos se tienen que fiscalizar a sí mismos. Si bien la propia normativa regula de forma expresa y trazada cuáles son las funciones atribuidas a los funcionarios de la Administración local, como la Administración de Cáceres Internacional en muchas relaciones de impuestos de trabajo, se incluyen otra serie de tareas complementarias. Yo creo que una de las tareas que quiero que la practica totalidad, por lo menos, de los municipios medianos y pequeños que llevamos a cabo, por ejemplo, es el tema de la elaboración de un presupuesto. Yo entiendo que precisamente esa labor debería estar al margen del interventor y cenirse exclusivamente en lo que es el ejercicio de su función de control. Por último, decir que esto ha sido puesto en el manifiesto tanto por el Tribunal de Cuentas como por el resto de los órganos que llevan a cabo el control externo de las distintas comunidades autónomas. Y citar tan solo el informe pedido por la Sindicatura Catalana de Fiscalización del 11-2013 relativo al control interno en los municipios de entre 20.000 y 100.000 habitantes en donde se expone realmente el problema de la ausencia de segregación de funciones y establece la necesidad imperiosa de que se abriquen todas las medidas que sean necesarias para que los interventores realmente ejercitemos nuestras funciones de control. Un poco más así puedo decir. Gracias, Raquel. Raquel ha expuesto también problemas como la región distributiva, la libre designación, la falta de medios, como aspectos que dificultan las actuaciones de forma independiente y con autónomo. A parte de estas, ¿crees que hay otras? ¿O creen cuáles son los medios o qué opinión? ¿Cuáles serían las formas que se pudieran superar esta situación? Buenas tardes a todos. Bueno, ya se ha hablado de la independencia, de la dependencia. Bastante por mis compañeros y un poco más puedo decir acerca de lo que han dicho. Evidentemente, la dependencia orgánica de la corporación condiciona notablemente el ejercicio de nuestras funciones. Esto afecta a las pequeñas, a las medianas y a las grandes corporaciones por distintos motivos que ya han sido tratadas. Entre ellos, la confusión de tareas, la implicación y la gestión, confusión de gestor, órgano de control, la libre designación, la libre designación y las grandes, es un problema evidente, ¿no? La operación grande que te nombra por libre designación, creo yo que te deja un poco atado al criterio del gestor, al criterio del alcalde. Bien, pero es una realidad que existe en la administración local y no la podemos olvidar. Sobre qué podríamos hacer, qué medidas se podrían tomar para paliar esta dependencia y con ello conseguir una independencia razonable del ejercicio de nuestras funciones. Bueno, en primer lugar, yo diría que el reconocimiento per se de la independencia en nuestro reglamento de control interno no basta. Lo único que ha hecho es reconocerlo en el artículo 4, creo que es. Hacen falta normas y reglamentarias, normas ministeriales, normas técnicas, hacen falta un conjunto de normas que vengan a ayudar, a reforzar, a habilitar, a cómo se consigue esa independencia. O sea, quizás yo lo que vaya a decir no sea políticamente correcto en algunos momentos, pero estamos en un Congreso donde la mayoría somos administradores nacionales, sabemos de qué estamos hablando y por lo tanto creo que existe la libertad para expresarse. Estoy de acuerdo con que el nombramiento por libre designación, como acabo de decir, condiciona notablemente el ejercicio de nuestras tareas. A mi modo de ver, los nombramientos deberían ser por concurso, salvo, si me apuráis, 5, 10, 20, 25 grandes entidades locales que pueda haber en España, por ejemplo, las cosas con las que la IDEF se pronuncia en un informe específico que se llama las 25 grandes corporaciones de España, quizás una gran corporación con una estructura distinta a una grande, digo, una gran corporación es más que una de las grandes, digamos, o una mediana o una pequeña, pues quizás se pueda permitir tener un equipo en la intervención, con un nombramiento por libre designación, como ocurre en las comunidades autónomas, siempre y cuando tengamos detrás un respaldo normativo que habilite el ejercicio de estas funciones y que también en el caso de que ocurra que las cosas van mal y tenga que producirse un cese, también el cese, si se produce, esté en condiciones muy tasadas y de garantía para el funcionario que ejerce sus funciones. En segundo lugar, yo creo que el tema retributivo es importante. Yo creo que las retribuciones de los funcionarios de habilitación de carácter nacional deberían estar, en la medida de lo posible, estandarizadas. Pongamos los criterios, los estándares, población, presupuesto, lo que sea, yo creo que no es justo, lo digo yo, que estoy en una gran corporación y gano un poco más que otros que están más pequeñas, pero lo tengo que reconocer así, no me parece justo, un interventor de un municipio gane X y el de al lado gane X por dos. Y eso ocurre, ocurre en el territorio español en todas las altitudes. Yo creo que eso debería conducirse. ¿Cómo? Habilitando normas nuevas. Todas las medidas que hablamos aquí para reforzar la independencia de los órganos de control tienen que ser en base a normativa que hoy todavía no existe. O sea, que el Congreso, no soy yo para decirlo, pero quizás se debería plantear con una de sus conclusiones instar algunas de las cosas que aquí se van a hablar sobre el reforzamiento de la independencia. Yo creo que eso sería otra medida. Otra, que a mí se me ocurre, que quizás sea para algunos de ciencia ficción, pero a mí se me ocurre y creo que la voy a decir. Pues se me lo dio, la ha apuntado en parte. Yo creo que debería haber un órgano, un órgano autónomo estatal dependiente o autónomo totalmente, o dependiente, o anilso como apéndice de la IGAE o del INAP, que fuera un centro propio de producción de normas, un centro que velara con el ejercicio de nuestra profesión, que atendiera los asuntos de la ética, de la profesionalidad, de la independencia, pero no de la independencia mía respecto a mi alcalde, sino mía también respecto a los asuntos que yo tengo que ver. ¿Por qué? Cuando hablamos de independencia, se nos olvida la otra dirección. Yo como órgano de control, a lo mejor me tendría que abstener algunas veces de examinar algunos documentos. La independencia hay que verla en los dos lados. Ese organismo que yo propongo podría ser el que se encargara por velar de esa ética, de esa profesionalidad que es necesaria, a la par que impulsaría algunas normas de general utilización con nosotros. Y también como último, quizá esto todavía más de ciencia ficción, pero a mí también se me ha ocurrido, y por tanto lo digo, por eso tengo ya muchos trienios, es que yo creo que el Ministerio de Hacienda, al igual que en su día, en el año 92, se inventó el SICAL, y es de general utilización por todo lo que estamos aquí, por todos los municipios y entidades del recado en España, a lo mejor se tenía que plantear, producir, crear, instar una nueva aplicación informática de control interno, donde encontráramos esos estándares que a veces solicitamos, ahora ya bastante arregladitos con el acuerdo del Consejo de Ministros que es de general la aplicación y que nos ha proporcionado una guía, pero a pesar de eso, de existir esa aplicación informática que nosotros utilizaríamos en nuestras oficinas, encontraríamos ahí respuestas a lo mejor a muchas de las dudas que nos ungen en el trabajo y que yo creo que también eso vendría a reforzar nuestra independencia, porque estaríamos haciendo lo que dice la aplicación que reciclo, que tiene que dice que tenemos que hacer. Yo sé que son medidas que no existen, pero yo creo que un Congreso es para esto. La verdad es que yo estoy de acuerdo con lo que me interesa, la verdad es que resulta, bueno, buenas tardes a todos, resulta muy difícil, claro, lógicamente ser independiente cuando el que te paga es el que tienes más cercano. Bueno, yo me vais a disculpar desde que diga esto, aprovechando que no está el interventor general, pero yo creo que realmente parecería razonable, desde mi óptima, que quizá vosotros dependierais directamente de la Administración General del Estado y que si fuera la Administración estatal, quien le diga mucho, que era el interventor general y económicamente. Por otra parte, yo creo que otra cuestión, a mí me parece importante que yo creo que sería fundamental y es el hecho de reconocer a veces un poco, en fin, yo creo que me parece en alguna ponencia, que se ha comentado hasta mañana, hay como una cierta presunción, esto lo digo por experiencia, en alguna reunión que he mantenido en distinta dirección de un determinado ministerio, de una cierta como presunción de que la propia intervención, cuando yo proponía, bueno, y por qué no se pueden hacer intervenciones cruzadas para, bueno, pues colaborar, es decir, que distintos interventores de todos los ámbitos de, bueno, de las distintas dos territorios pueden hacer una intervención en otro lugar, concretamente sobre los fondos europeos, y hay como una cierta presunción de que la valoración que hiciera a ese interventor o esa interventora, pues no fuera realmente totalmente independiente, por lo cual me parece totalmente injusto, porque todo se ha conocido vuestro origen y profesionalidad. Entonces yo creo que es importante eso, y otra cosa que se me iba un poco del hilo, que creo que es importante es, bueno, entiendo que os preocupen las cosas que estoy comentando, que ocurre también, de esta manera se ha comentado, con esos municipios pequeños los que no tienen interventor y tardan tiempo o años, a lo mejor, sin cubrirse esas plazas, ¿no? Yo creo que sí que es oportuno lo que has dicho, yo creo que no es ciencia ficción, pero en mi opinión es una cuestión, aquí como no está el legislador, esa especie de ente que no se sabe bien qué es, pero todos sabemos quién es, y sabemos de quién hablamos, pero a mí me parece que el legislador sí que debería, evidentemente, legislar y dar solución a estos problemas. A lo mejor igual me anticipo y doy paso a una cuestión que, bueno, a la que ya se ha hecho referencia a la hora de la mañana, cuando a la hora de la del artículo 4 se dice que se deberán habilitar los medios necesarios y suficientes, la pregunta es, ¿quién los habilita? Bueno, por el que ahora estamos hablando también de la estabilidad presupuestaria, la limitación que tienen las entidades locales para destinar esos remanentes, hay quien dice que a los ayuntamientos, a las entidades locales, sobra financiación, no nos sobra, lo que pasa es que no nos dejan gastarlo como pudiéramos, o sea, como nos gustaría. También se están hablando de cuestiones como, por ejemplo, el aplicar, o sea, el disponer de aplicativos para hacer el control interno, pero, corregidme si no estoy en lo cierto, pero esa posibilidad de hacer ese tipo de inversión no está recogida dentro de las inversiones financiadamente sostenibles, por lo cual, si encima que no se dice quién tiene, bueno, se supone que tiene esas entidades, que se va a reportar la posibilidad de destinar gasto a cualquier decisión, que pueda ser de carácter extraordinario urgente o imprescindible, que encima nada más no podamos destinarlo a cuestiones como esta, se mantenga un poco complicado, aparte que luego yo creo, y la verdad es que esa obra, que también precisamente me molesta y pido disculpas si molesta, pero cuando, claro, yo veo en la memoria de análisis de impacto normativo, que cuando se dice impacto presupuestario y el impacto presupuestario real del decreto resulta incuantificable, pues, sinceramente, yo, digamos, conecto esta cuestión con el 4-2 y digo, pues, hombre, pero me da lo mejor a ver que cuantificar lo que supone el impacto de esta medida antes de ponerse a implantar una medida y que vea un resultado en cierre. Muchas gracias. Gracias. Una de las cuestiones, pues, ha salido ya, ¿no?, de que nos puede coartar, nos puede condicionar la falta de medios disponibles, que no nos los faciliten. Parece que el reglamento, el reglamento nos da un brindis al sol, diciendo, bueno, pues, te damos medios disponibles, que te adhire y te medios disponibles internos o externos, ¿no? Entonces, se abre la puerta aquí, que ya estaba abierta anteriormente, de colaborar con unas privadas de auditoría, ¿no? Entonces, me gustaría que saber la opinión de Miguel Ángel Cabezas en relación a la colaboración público-privada en estas actuaciones de control, utilizar a los auditorios privados para que, como coayuvantes, de nuestras actuaciones de control. Bueno, ¿cómo ve esta situación? Carlos se acaba de poner el dedo a la llaga, o sea, leer ese último parámetro de la memoria, porque, bueno, así son tantas memorias de tantas leyes. Sabéis muy bien todos que España es un país muy regulatorio, porque vamos todos, absolutamente, con un grado de precisión, casi no dejamos nada para el reglamento, porque el reglamento puede ser otras leyes todavía más detalladas, por ejemplo, más paradigmatismo que nos han anunciado en el centro que hay de contratos del sector público. Mira, por ejemplo, algo de la Francia, que tiene unos pocos artículos, todo se deja, casi a lo consultorio de la praxis, ¿no? Pero, bueno, centrándonos en la pregunta que me has hecho, como ya has dicho, es un tema que no es nuevo, que acaso el reglamento contempla una novedad en el sector local de que introduce en el ordenamiento crítico la posibilidad real, en una norma, de contratar o visitar o acudir al sector privado para que realice determinados trabajos de auditoría, y esto hay que hacerlo claro, no ha sido un informe y siempre será responsabilidad del interventor, en este caso que estamos hablando del sector local, o del organismo de control externo, si es el que visita, o de la intervención general del Estado, que lo que ha estado haciendo hace muchos años, es una cosa nueva, la colaboración, en el sector privado, en la auditoría pública, ya es una cosa antigua, en dos sectores, a lo largo del GAE, es el control de subvenciones y el control de los fondos, el pregreso para certificar la competencia. Pero es cierto que en el sector, y en lazo con lo que es la reflexión que hacía al principio, España en los países, un regulatorio que se hace en leyes, en el caso del Real Decreto, que atribuyen nuevas competencias, mejor dicho, no es que nuevas competencias, nuevas obligaciones, como es el caso de este reglamento de control interno a los interventores, sin que en paralelo se doten de los medios empresarios, han establecido el mandato de se dotar, y aparecen en memoria, como se dice, en la expresión cerebro, no está ahí. Es cierto que se contempla, en prima fase, el auxilio de la inteligencia social en el Estado, hasta aquí el intervento más objetivo, en el medio de tu palabras, por eso no que no está en el intervento, en el intervento, pobre, y talmente en el futuro de la mente, ya con lo que tiene, tiene bastante, y con una escasez de medios, perciera, también importa. Pero hay otro elemento, antes de entrar en la coordinación, por los privados, que a mí me produce satisfacción, y me abre una pista que yo creo que es muy importante, la diputación. No está muy lejos el debate político, ya abandonado, de la subsistencia o de subsistencia, de la necesidad, de la necesidad, de las diputaciones, por ejemplo. Soy el defensor, hace muchos años fui pecador, fui diputado a la medicina, me aconsejamos, en el colegio local, también en mi más terna infancia, en la juventud. Pero debería realizar ese debate, no de supresión, pero sí de la definición. Aquí tenemos la ocasión de otro. ¿Qué pinta una diputación provincial gestionando carreteras? O hospitales. Todavía en vinilo, temporio, la beneficencia provincial podía tener algo que se hacía, porque no había el sistema sanitario que afortunadamente tenemos en España. Pero en estos momentos, si algún papel deben cumplir las diputaciones, por supuesto, es para el informe. Es la asistencia, el municipio, el municipio. Me voy a permitir una licencia también políticamente correcta, reduciendo considerablemente el aparato político, no tienen que ser los parlamentos regionales en línea de turos provinciales, que se dé cabida a los desconvocados de los partidos, pero sí que tiene que ser para los dos. Tiene que tener una presencia política, ¿no? La soberanía del pueblo, pero cumplir la función para la reforma. No dejo ahí el punto de la reforma, pero aquí es el más políticamente correcto de lo que ha hecho. En cuanto a los privados, es un debate que se plantea en cada Congreso Nacional de la Secretaría de Polinesios, Estados, en el país, ahora se introduce, además se tasa como tiene que hacer, vamos a votar a eso, lógicamente porque la idea de que tiene las diputaciones que se han ido a hacer y que se han ido a hacer en el país, están que necesitan una participación de nuestra reorganización de las funciones, pero hoy con el proceso existe esa posibilidad que ya había contemplado después de muchas luchas pacíficamente en el tribunal de cuentas, por lo que lleváis muchos años en este tema, en este tribunal siempre se opuso con un incidente, yo lo he tenido en la ética a poco tiempo, yo fui 20 años porque no lo he conocido como síndico de cuentas de castellano, cuando se creó la sindicatura hice la licita desvortesía obligada al tribunal y el entonces consejero de comunidades autónomas que ha fallecido bueno, mi amigo, Ramón Muñoz, que es el presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, estaba penalizado de la creación de la sindicatura y casi era pecado hablar de auditoría en la calle y solamente existía fiscalización. Digo esto porque en el decreto esto es un modelo muy importante, puede establecerse un debate de hasta dónde puede contratarse y hasta dónde puede visitarse y lo importante lo que tengamos tiempo para ello es que establecen al interventor unos umbrales de fiscalización como objetivo que deben cumplirse. y entonces todo lo que está en el juicio puede haber interpretaciones todo lo que está dentro de esos umbrales manteniendo la autoridad del departamento como autor del informe pues yo creo que en lo que como herramienta vas a callar abandonar ese viejo concepto de la feria lleve a la auditoría yo creo que esos trabajos pueden visitarse perfectamente cuando haya insuficiencia porque si no no vamos a cumplir jamás los objetivos que se están y por supuesto con esto termino para no consumir el tipo de compañeros todos los entes dependientes que escapaban al control previo pues está muy claro en el decreto que debe ser un mayor control y ahí está clara está clara la necesidad evidente de que en tratar con el que se aplica para hacer el control de la gente gracias Miguel Ángel Eduardo hablábamos del alcance tú qué opinas dónde crees que puede llegar el alcance de la contratación porque en el momento eso le siento más clara que es la auditoría pública pero hay dudas de si podemos bueno pues tener un poco más la interpretación no sé a ver con esto opinas la verdad que no es fácil es complicado pero casi no es complicado por la norma a mí no es complicado que lo es es también complicado porque hay muchos intereses hay intereses privados es probable las firmas privadas quieren abarcar todo posible y es legítimo el servicio sobre la pregunta hasta dónde se puede llegar en la contratación privada yo en primer lugar miría el artículo 34 y vería dónde está ubicado está ubicado en el título tercero del control financiero pero en el capítulo tercero de la auditoría pública o sea está metido en un cajoncito que pone de la auditoría pública por tanto una un análisis simplo de la norma sencillo diría que la colaboración privada se debe limitar a la auditoría pública entiendo yo que el control permanente debido a que está dirigido a actuaciones que por ley tiene que realizar el interventor a actuaciones donde no llega a la función interventora pero muy relacionadas con la gestión económico presupuestaria a actuaciones tendentes a valorar la buena gestión financiera la eficiencia la eficacia parece si a bote pronto que debería caer en manos del órgano interventor más si le también cuando dentro del control permanente tenemos por ejemplo la revisión posterior de los contratos menores o la revisión posterior cuando ha habido limitadas previas parece que son actuaciones netamente dirigidas al órgano interventor sin posibilidad de colaboración con un ente privado pero tampoco esto es una verdad absoluta porque si reflexionamos un poco y ponemos algunos ejemplos yo por ejemplo que lo vivo en primera persona en el río voy a hacer que hacemos si tenemos un centro de formación un centro asistencial un centro educativo un centro que está controlado en la modalidad de función interventora porque no tiene personalidad jurídica pero detectamos en un análisis de riesgo que su racionalidad económico financiera deja mucho que desear que los costes se disparan que el el coste por usuario es estratosférico multiplicaría por 50 lo que costaría eso en el mercado entonces evidentemente no le podemos hacer una auditoría de cuenta porque no es no podemos hacer una auditoría operativa porque no es un ente dependiente no es sometido al centro de interventora que para lo que ha pensado la auditoría operativa y la auditoría de cumplimiento nada más que nos queda pues hacer uso del artículo que regula el control permanente donde nos permite evaluar la eficiencia y la eficacia y la gestión y de facto lo que tenemos delante es una auditoría operativa así de sencillo y entonces eso que hacemos la sabemos hacer nosotros yo ahora mismo no a mí entonces tendré que recurrir al privado tipo consultoría o auditoría a que me solvente algunos problemas cuando yo después pueda entrar o si tenemos que auditar el sistema informático del ayuntamiento quien está capacitado en la ley general presupuestaria encomienda una auditoría a la intervención para ese tema entonces ¿cuál podría ser la conclusión? yo creo que en determinar las actuaciones que previamente ya han sido planificadas y volcadas en el plan anual de control financiero tras un estudio tras una decisión de objetivos evaluación de riesgo estudio de nuestros medios podamos concluir que determinada actividad actuación mejor dicho donde hemos detectado algunos problemas tengan que ser contratadas externamente con tanto la conclusión sería no pero determinadas actuaciones seleccionadas tras una evaluación de riesgo pues yo diría que sí en la modalidad de control financiero gracias Eduardo ha puesto otra vez encima de la mesa el tema de la falta de capacitación en algunos aspectos está claro que los que ya somos interventores pues tenemos que formarnos tenemos que indagar a profundir en este aspecto pero quería preguntar a José Claudio porque vienen las nuevas promociones y cuando tú analizas los temarios de las oposiciones de los 96 temas de general y de los 50 y pico me parece específico si tú buscas los temas que están relacionados directamente con temas de control interno solo hay 5 temas 5 o 6 temas en su entorno entonces yo le quería preguntar a José Claudio si cree que debemos plantearnos también como colectivo algún cambio en la forma no la formación en la formación que tiene que acreditar para acceder a las plazas a la supraestada de intervenciones Gracias Efectivamente el Real Decreto 424-2017 nos impone a los que ya estamos se creciendo en el ámbito del control interno probablemente un cambio cultural importante un cambio cultural que probablemente está siendo complicado yo por lo menos la percepción que tengo es que todavía nos estamos aferrando a la función interventora con desesperación y el control financiero todavía es la gran asignatura pendiente que tenemos no digo nada de las nuevas tecnologías que ya digamos que todavía estamos empezando a rascar en ese mundo cuando ya digamos el mundo está está yendo está caminando a una velocidad aceleradísima en ese punto entonces creo que es muy importante que las nuevas generaciones de interventores digamos que ese cambio cultural no lo tengan que experimenten que lo experimenten ya que ven años experimentados por así decirlo pero experimenten en el periodo formativo mi percepción con respecto a la formación de los futuros interventores en el INAP es que el INAP ha hecho un gran esfuerzo yo de vez en cuando participo en alguna acción formativa dentro del máster que los másters que tienen los futuros habilidades nacionales hacen un gran esfuerzo pero es verdad que de alguna manera el INAP está formando supongo que será un problema de formación profesional está formando muy competentes técnicos de administración general con la habilitación nacional es decir hay un enfoque excesivo hacia habilidades directivas cuestiones de liderazgo etcétera y realmente en este año por ejemplo los interventores recibían creo recordar que dos jornadas de control interno y por supuesto auditoría pública etcétera ni estaban ni se despegaban hay dos temas fundamentales que hay que abordar en esta formación de los futuros interventores que es un tema fundamental que es convertirlos en técnicos competentes no 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 directivos públicos vuelvo con mi con mi apreciación inicial sino en buenos técnicos en materia de control interno lo que significa dar prioridad y dar 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 un peso mucho mayor del que tiene muchísimo mayor del que tiene a dos áreas fundamentales lo que es el control financiero y sobre todo dentro de este dudablemente la auditoría pública y desde luego el tema de las nuevas tecnologías es decir el el planteamiento de alguna manera las propias necesidades o por lo menos en la percepción que yo tengo del trabajo que estoy realizando en mi en mi corporación desde que desde que se se implantó el 424 2017 es que de alguna manera efectivamente la administración la administración local particularizamos en la administración local no es muy buena en la gestión de los datos somos espantosos el principio de la legalidad digamos que lo ha absorbido todo de tal manera que toda la actuación administrativa va dirigida no tanto a la eficiencia como a la legalidad que se ha comido los demás principios y la captación de datos es decir la evaluación del dato en la administración local como valioso no es en función de que ayude o no a cumplir la legalidad y este es un cambio que tenemos que de alguna manera yo entiendo que los interventores vamos a ser los protagonistas unos impulsores de este cambio lógicamente para impulsar este cambio es necesario tener herramientas es decir tenemos que educarnos esta mañana lo han dicho y no voy a decidir más sobre ello tenemos que educarnos estamos en la época del big data ya estamos ya estamos en otra nosotros estamos todavía peleando con las bases de datos y ya están digamos que el planteamiento digamos de los datos en las administraciones en la empresa privada ya está bastante más allá de lo que nosotros estamos empezando a rascar es decir tenemos que empezar a ser competentes en este ámbito y esos son los dos ámbitos que deberían cuidarse para los nuevos interventores y yo desde luego creo que bueno ya también vamos a voy a también a lanzar otra otra propuesta creo que que la formación de los futuros interventores por razones de especificidad y de competencia en un sentido técnico debería estar residencial en el instituto de estudios fiscales que es de donde salen los interventores y auditores del estado y es el ámbito en el que mejor se pueden formar los nuestros los interventores de administración de la calle gracias José Claudio gracias a todos se nos ha acabado el tiempo podríamos estar hablando pues un montón de horas sobre estos aspectos no sé si alguien tiene alguna percepción alguna duda y quiere lanzarla tenemos muy poco tiempo porque a ver buenas tardes buenas tardes yo soy Ramón Rivera presidente del colegio de economistas de Extremadura he trabajado en la diputación de Badajoz 40 años y en la universidad de Extremadura 25 profesor de economía financiera ayer participaba yo en un encomendio hispanoluso sobre sistema tributario y una magistrada del Superior Tribunal de Portugal nos dijo que nos quedamos un poco allí impresionados ayer que en Portugal habían decidido abrir muchas dar muchos temas a la justicia portuguesa a un sistema privado arbitral oye si si así como suena motivo porque teníamos tanto trabajo que había una dirección de la sentencia tan enorme que decidimos en Portugal abrir esto a la justicia bueno pues yo por lo tanto estoy igual a mi es decir si realmente cumplir unas misiones de control importantes importantísimas en la justicia local y oiga hablar de que falta mi gente de que falta capacidad de que falta tal ¿por qué no abrir o bien crear unos cuerpos especiales de la administración de auditores etcétera o bien abrir a la empresa privada a los auditores privados todo este trabajo lo que hay que hacer es el trabajo o sea que yo diría mi idea sería que pues hagamos el trabajo o bien como sea si vamos a hacerlo con el personal nuestro de la administración esto permite y si no abramos la puerta a los auditores privados pero señores que saca trabajo que no digamos falta de capacidad falta de medios pero a final señores está el trabajo si al final si algo que no tenemos tiempo que se quiera decir si es que realmente lo tenemos todo es decir tenemos la ERA tenemos los interventores locales está FIASEP está la Federación Española Municipio y Provincia tenemos cosas y tal cada uno por su parte a solas por el centro de los tóficales no lo puedo hacer solo yo recuerdo una gran experiencia que algunos de los que están aquí decorarán del plan nacional de transición al euro se dio una importancia relevante se participó se quedaron observatorios porque no se puede hacer algo desde la administración central es decir esto no es la adaptación al euro pero son cuestiones que son de una importancia primordial para la administración pública y que se debe dar ese tratamiento es decir vamos a coordinarnos yo que aquí en este sentido como soy un técnico de la FEM le lanzo el guante a la EGAE para apoyar a la EGAE como institución que podría atesorar y coordinar a todos para que digamos se organice una idea similar para que entre todos se ingresa a ser y se lo han añadido y por qué no contar o sea una organización pegada por su punto por supuesto hay gente que ya sabe que controla mucho esto como también por qué no todo el mundo académico gracias bueno lo dejamos aquí tenemos mucho camino por recorrer o sea que seguiremos avanzando muchas gracias